Sí, fueron las participantes del Dream of Summer Estate edición 2023. Retrasa Big Sis, Little Six, se queda en la última posición. Sassinator va a la punta. En el segundo lugar, Chancery Way para el tercero, Smiley and Molly. En el cuarto, se coloca Sadie Bluegrass por la parte de afuera hacia la quinta posición. Trata de colocársela, llegó a Big Sis, Little Six recuperando posiciones. Luego se queda Rousing Jewel. Y en las últimas dos ubicaciones, Mixed Boots Carlin, última, Taman Tari. 23 es el parcial de los primeros 400 metros. Sassinator está en punta. En el segundo lugar, sigue Chancery Way cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gatefield. Sassinator mantiene la punta. Para el segundo puesto, trata de avanzar Sadie Bluegrass y hace lo propio. Sassinator mantiene la punta. Sassinator insiste por fuera. Sadie Bluegrass, la número 8, domina Sassinator. Insiste, Sadie Bluegrass en pareja. Pasa y liquida la carrera. ¡Sadie Bluegrass! El segundo es para Sassinator. En el tercero, Chancery Way. Cuarta, Smiley and Molly. ¡Sassinator! 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 ¡Sassinator!